... Volvemos al piso de Radio Rebelde y con esta música indicamos que entramos a la zona de ciencia, ciencia en Alpargatas, por supuesto, para hablar de la medida de sanción a la ley que otorgó protección jurídica a los laboratorios que suministran la vacuna contra el coronavirus, esta sanción para poder entender bien de qué se trata en términos de lo que pasa con los laboratorios, qué pasa con los que, digo, hay mucha también psicosis con respecto a esto de la vacuna, si la vacuna, qué va a pasar o no, por supuesto, siempre a favor de vacunarse, claro está, que demuestren que nos va a ser bien, por supuesto, no sea cosa de que vale todo. Para hablar de esto lo vamos a hacer con Javier Echaide, es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Internacional, investigador del CONICET y docente. Javier, te saluda Julián Saúd y Mariano del Pópolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aclaranos un poco de qué va esta ley, por supuesto, se hizo más notoria en los sectores anticuarentena, que bueno, la verdad no nos da mucho crédito, gente que cree que la tierra es plana y o que cree que la vacuna viene con un chip, no estamos hablando de eso, pero ¿de qué estamos hablando en términos de seguridad jurídica para nuestra población? No, bueno, a ver, o sea, como para hacer diferencias, o sea, estamos creo que todos de acuerdo de que la vacunación es importante porque a eso ha hecho enormes diferencias en los últimos siglos, o sea, por el siglo XX sobre todo, los avances en materia de medicina, sobre todo con la aplicación, el descubrimiento y la aplicación de vacunas, ha estirado el tope, digamos, de prolongación de la vida, o sea, mejoras en términos sanitarios, calidad de vida, etcétera, o sea, la verdad, digamos, intentar o pretender retroceder, no sé, 100, 150 años para atrás no me parece ninguna... Es importante la aclaración, es importante. Sí, obvio. Lo que sí, digamos, merece por ahí un poco de atención es, o sea, más allá de esta aclaración, son las condiciones en las cuales se establecen los acuerdos, ¿sí?, las negociaciones, los contratos para poder aplicar estas vacunas, o sea, no las teorías de la conspiración, en la cual yo suelo tratar de esquivarles, pero sí hacer un análisis un poco más serio en cuanto a las condiciones en que estas vacunas son otorgadas. Y ahí me parece que hay siempre, como en tantos otros escenarios, una puja entre lo que son los intereses públicos con los intereses privados. Entonces, para tener un poco en cuenta, hay ocho vacunas, ¿sí?, que son los proyectos más avanzados, solamente cuando estamos hablando del COVID-19 y del coronavirus. De estas ocho vacunas, hay laboratorios públicos, privados, o sea, sobre todo hay una participación privada importante, de distintos países, ¿sí?, o sea, no estamos dependiendo de una única vacuna, estamos dependiendo de centenares de vacunas, ¿sí?, de proyectos que se están haciendo, muchos en el ámbito público, pero de esos centenares hay ocho específicamente que están en las etapas más avanzadas. Y ahí, o sea, porque acá en Argentina los medios de comunicación han hecho mucho hincapié en una, que particularmente proveniente de laboratorios británicos, compartir que la vacuna, digamos, que tiene participación de fabricación en Argentina, ¿sí? Claro, la AstraZeneca, la laboratoria AstraZeneca. Exactamente. O sea, que ha salido por todos los medios, pero, o sea, también se ha hablado un poco de la vacuna rusa por esta cuestión aparentemente, entre comillas, sospechosa de que se estaría saltando una etapa de investigación, y eso es porque los rusos manejan un modelo de investigación diferente que no es la que maneja el resto de Occidentes, claro. Claro, soberanía se llama eso, pero bueno, pero está bien igual tener los recaudos legales correspondientes. Sí, obviamente, más que, o sea, no solamente los recaudos legales, sino también los recaudos en materia de sanidad, ¿sí? Claro. China está haciendo tres proyectos distintos de vacunas, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta como para entender que este proyecto de ley que tiene media sanción, ¿sí? Que tuvo sanción de diputados, creo que fue la semana pasada, o sea, no estamos hablando específicamente de una sola, porque eso también pone un poco en tela de juicio, digamos, para quién está diseñado el proyecto de ley, si se quiere. Está diseñado para cualquier laboratorio, ¿sí? O sea, está pensado para proteger a cualquier entidad que... Eso es importante. O sea, que no es una ley que es para uno, para AstraZeneca, o para Oxford, o para Phoenix. Es para, corre igual para todos los laboratorios que producen vacunas. Claro, o sea, hay que analizar la cosa con objetividad, ¿sí? O sea, no es que alguien se está protegiendo, alguien específico se está protegiendo con esta ley, ¿sí? Porque ese es el objetivo que tiene la ley, o el proyecto de ley, mejor dicho. O sea, que eso, por un lado, digamos, le quita un poco este manto de paranoia conspirativa. Claro, o sea, pero al mismo tiempo, o sea, a mí me despiertan ciertas alarmas en cuanto a que protege a cualquiera, ¿sí? Y en cuanto a cualquiera, ahí el abanico es un poco más amplio, o sea, en términos de igualdad, cualquiera puede entrar en ese marco de protección, pero estamos protegiendo principalmente a cualquiera que entre en el marco de la venta de este tipo de vacunas provenientes del sector privado, porque son las más avanzadas. A ver, Javier, perdóname que te interrumpa, digo, porque es importante que la gente entienda que esta votación se dio casi por unanimidad, 230 votos positivos, 8 negativos y 11 abstenciones, con lo cual, rápidamente, cualquiera que pueda hacer cuentas, se nota que esto fue transversalmente votado. Ahora, esta media sanción, ¿qué implica y qué es lo que cambia en términos de legislación argentina con respecto a los laboratorios? Mirá, yo lo que entiendo, digamos, que son las partes más importantes de este proyecto de ley, que como bien decías vos, o sea, fue casi unánimemente aprobada, ¿sí? O sea, hay dos cuestiones grandes, sí, macro, para analizar. Una es la cuestión estrictamente legal, digamos, de lo que dice el proyecto de ley, y las otras cosas son las cuestiones involucradas hacia el proyecto de ley, como, por ejemplo, que haya sido sancionada con una amplísima mayoría, ¿sí? Prácticamente unanimidad. O sea, eso es más que nada, digamos, un análisis político, si se quiere hacer del tema. Si nos vamos estrictamente a lo que dice el proyecto de ley, yo tengo tres puntos, más o menos, que son las tres cosas principales del proyecto. Primero, o sea, hay que entender que este proyecto de ley se enmarca dentro de lo que es la emergencia sanitaria, ¿sí? O sea, disuelta la emergencia sanitaria en materia del coronavirus, este proyecto, o sea, esta ley, una vez sancionada, debería entrar en la nada, ¿sí? O sea, debería perder vigencia. O sea, y debería, tomemos mucho eso entre pinzas, ¿sí? Entre comillas. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos una historia de mucha legislación que se aprobó en materia de emergencia y que pasan 50 años y seguimos estando en la emergencia. El IVA, por ejemplo, fue como para mencionar una cosa muy cotidiana, el impuesto al valor agregado, nació como un impuesto de emergencia. Y pasaron no sé cuántas décadas y lo seguimos pagando. El impuesto al TEC, el Vendo Cavallo... Bueno, es que el Vendo Cavallo también sea de emergencia y quede para siempre. Pero, por favor, vamos al punto para poder entender qué esta ley entiende en materia de laboratorios. ¿Qué es lo que habilita o deshabilita, concretamente? La primera cosa es la prórroga de jurisdicción. O sea, lo que permite es que el Ministerio de Salud contrate con cualquier laboratorio, o sea, realice con cualquier laboratorio los contratos pertinentes a la compra o elaboración de la vacuna, ¿sí? Y para eso le permite ceder la jurisdicción argentina en favor de jurisdicciones extranjeras. O sea, tribunales sean de otro país o tribunales internacionales o incluso tribunales de arbitraje. En el ámbito internacional, o sea, existen tribunales de arbitraje como, por ejemplo, el CIADI, que es un centro de arbitraje perteneciente al Banco Mundial, donde Argentina ha sido, es el país más demandado en el mundo frente al CIADI y le ha ido bastante mal en ese ámbito. Esta ley lo que hace es prorrogar la jurisdicción, o sea, Argentina cede la jurisdicción como para que cualquier cuestión que tenga que ver con la contratación sobre esta vacuna no se resuelva en los tribunales argentinos y no se resuelva en ese tipo de tribunales, ¿sí? Se resuelve en el CIADI, se resuelva en los tribunales de Nueva York, por ejemplo, o en cualquier... ¿Puede ser? Te pregunto específicamente sobre los tribunales. ¿Ceden la soberanía para tribunales internacionales o de terceros países, digamos, o de los países que hicieron la vacuna? ¿Eso está especificado o cómo es? Sí, ambos, ambos. O sea, ahí lo que se maneja es lo que se conoce en términos jurídicos como la elección de foro, ¿sí? O sea, en el sentido de que quien demanda, en este caso sería el laboratorio privado, elige la jurisdicción a donde quiere presentar esa demanda, en lo que en la jerga jurídica se conoce como el forum shopping, ¿sí? O sea, esta posibilidad de poder, o sea, vete vos, el laboratorio privado, que querés demandar a la República Argentina, si dices, bueno, voy a elegir a ver dónde es que me gustaría presentar esta demanda. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con que generalmente las empresas eligen los foros más favorables para presentar esta demanda. Ahora, Javier, ¿esto es un pedido de los laboratorios que lo ponen como condición para poder aplicar la vacuna? ¿Sin esta condición no? ¿O hay otros países que están tomando otras definiciones con respecto a esto? Bueno, ahí hay una cuestión de discusión. ¿Por qué? Porque eso no lo dice el proyecto de ley, eso es lo que está aparejado con el proyecto de ley. Claro. Ahí está el análisis más allá del proyecto. Y lo que, por eso, tuvo una abrumadora mayoría que lo aprobó. Todos dicen, y repetían el argumento, de que los laboratorios piden esto para dar la vacuna. Entonces, es algo, es una posición muy complicada. ¿Por qué? Porque si vos querés sostener una soberanía, ¿sí? Y garantizar igualdad de derechos respecto de la contratación pública por parte del Estado, con los laboratorios privados, ¿qué tenés que hacer? Ceder a las pretensiones de los laboratorios. O sea, es una posición bastante complicada. Entonces, o sea, es una posición extorsiva con el Estado. Porque si no firmás estas cosas, entonces te quedás sin vacuna. Bueno, a ver, pero Javier, vos como especialista, yo te pongo un ejemplo. Yo me voy a vacunar, no solo me voy a vacunar, empiezo el examen con Sinopharm, esta de la fase 3. ¿Qué es lo que vos prevés? ¿Que pueda pasar algo con respecto a la vacuna o que tenga que ver con cómo contratan con los laboratorios de cada localidad, si hay alguna especie de negocio por detrás en términos económicos? ¿Qué es lo que vos estás previendo? Como abogado, prevés todo. Sí, no, acá hay una cuestión, o sea, también para hacer diferencias. El proyecto de ley no se refiere, o sea, y esta prórroga de jurisdicción, no se refiere a las cuestiones que tienen que ver con la persona individual que se va a vacunar. ¿Sí? O sea, tiene que ver con la contratación pública, no tiene que ver con daños y perjuicios hacia la persona. Suponete, vos vas, te vacunás, tenés una reacción alérgica y te pasa algo en tu organismo, vos vas a poder hacer un juicio contra, o sea, por el tema de la vacuna, sea contra el Estado, sea contra el laboratorio, sea contra el personal médico que te aplicó mal la vacuna, que por ahí hizo un procedimiento equivocado, ¿sí? Eso sería en este caso la mala práctica, y eso sería dentro de los tribunales domésticos, nacionales, en Argentina. ¿Sí? Esto es muy importante, Javier, porque descartamos que esto tenga que ver con alguna cuestión en términos sanitarios. Eso descartado, claro. Sí, eso queda fuera, ¿sí? O sea, por eso es un tema de contratación pública. O sea, las contrataciones públicas son los contratos, ¿sí?, que el Estado realiza con otros entes, ¿sí?, en este caso los laboratorios privados extranjeros, respecto de cómo conseguir el material, ¿sí?, o sea, cómo conseguir esa vacuna. Entonces, acá, o sea, es esa segunda cuestión la que está involucrada, no la primera que tiene que ver con los consumidores, los usuarios y las personas que se van a vacunar. Ahora, sobre esa segunda cuestión, la contratación pública, un tema importante para tener en cuenta, ¿sí?, además de esta cuestión complicada de la que el Estado argentino se coloca, de tener que hacer esto porque si no, no te dan la vacuna. Otra de las cosas que a mí me llama la atención, ¿sí?, me despiertan ciertas alarmas en el proyecto de ley, tiene que ver con que una de las cláusulas que está en el proyecto de ley otorga indemnidad patrimonial a los laboratorios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que vos, o sea, vos, Estado, ¿sí?, no vas a poder afectar el patrimonio del laboratorio extranjero por cuestiones que tengan que ver con el COVID, ¿sí? Entonces, ahí hay un bloqueo patrimonial, un resguardo patrimonial que los laboratorios se están asegurando por si la vacuna, por si hay problemas con los contratos respecto de la vacuna. Claro. Ahí hay, o sea, eso a mí me despierta muchas alarmas. Javier, estamos hablando de el tipo de empresa, una de las tipos de empresas más importantes, ¿no? Vamos a hablar de las empresas de redes sociales y todo lo que tiene que ver con esa nueva forma de empresa en términos de lo que está pasando a nivel mundial en términos económicos. Y las farmacéuticas deben ser las empresas con mayor lobby, poder y presencia y penetración en el mundo como en toda la historia. Estamos hablando de poderes muy importantes ¿cómo se enfrenta a un laboratorio? Digo, es una utopía revolucionaria. Sí, o sea, básicamente sí. O sea, sí, sí, porque, a ver, cuando estamos hablando de los laboratorios no estamos hablando de estos laboratorios, ¿sí? No estamos hablando de PYME, no estamos hablando de los laboratorios privados nacionales siquiera, ¿sí? Estamos hablando de, qué sé yo, Pfizer. De hecho, Pfizer es una de las ocho vacunas que están avanzando procedentes de Estados Unidos. Entonces, Pfizer es el laboratorio transnacional más grande que hay en el mundo y es una de las empresas multinacionales más importantes, con mayor poder de lobby en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones involucradas con la propiedad intelectual. Entonces, ¿por qué? Porque una tercera cuestión que tiene este proyecto de ley es que le reserva a esos laboratorios la protección respecto de la confidencialidad sobre los componentes que, o sea, que arman esta vacuna, ¿sí? Ahí hay cuestiones que son más o menos razonables en el sentido de que nosotros traemos la vacuna a la Argentina, si le importamos. Esa vacuna tiene que ser aprobada por la MAD y otros organismos públicos en materia para poder ponerla a distribución, ¿sí? Ahora, cuando vos la pones a análisis de esos organismos nacionales, bueno, precisamente desarman la vacuna y ven cuáles son los componentes. Entonces, ahí hay un tema de confidencialidad que los laboratorios privados no quieren que se divulgue cómo fue que llegaron a la vacuna, ¿no? Ahora, por eso el proyecto de ley también compromete al Estado a guardar confidencialidad sobre esos componentes, pero no establece la necesidad que los laboratorios privados tengan para registrar la vacuna en Argentina, o sea, para patentarla. Entonces, vos le estás dando confidencialidad sin patente, ¿se entiende? Entonces, estás protegiendo al laboratorio sin obligar al laboratorio a patentar la vacuna en Argentina. Acá hay una cuestión que tiene que ver cómo los laboratorios multinacionales operan a nivel global, ¿sí? Yo entiendo que un laboratorio en una situación de pandemia global que descubre una vacuna contra el coronavirus y que la quiera distribuir en 200 países distintos, ¿sí? quiera tratar de unificar frentes, o sea, posibles frentes de demandas legales, unificar costos en ese sentido, o sea, ¿se entiende? Ahora, mirá lo del otro lado. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con que 200 países diferentes le den el poder a estos laboratorios para que los laboratorios te digan cómo tienen que hacer las leyes nacionales, porque esto es lo que piden los laboratorios, te dicen los diputados. Entonces, esta ley, ¿quién la diseñó? La otra es... No, la otra tiene que ver con que los laboratorios elijan el foro a donde entablar las demandas, o sea, te eligen los juzgados, digamos. Bueno, un poco eso me recordaba... Me recordaba la cuestión de cómo se... Lo que pasó en Argentina con la deuda, ¿no? También... Por supuesto. ...y el famoso tribunal de Nueva York, y además, digo, un poco es una dinámica que no es solamente propia de los laboratorios, sino que también es una dinámica casi de este capitalismo globalizado, ¿no? Exacto. O sea, acá no hay... A ver, no es una cuestión estrictamente de que es de los laboratorios. O sea, los laboratorios son empresas transnacionales, y así es como operan las empresas transnacionales. O sea, estamos hablando de esta globalización, este marco más general, si se quiere, en donde estas empresas están acumulando cada vez más poder, y muchas veces es un poder que le tuerce el brazo a los propios Estados soberanos. Entonces, es una situación muy complicada, y esa situación, ¿sí? O sea, sobre esa situación, los laboratorios se aprovechan en el marco de la pandemia. Entonces, eso es algo complejo, ¿sí? Porque es una posición que ya de por sí los Estados están perdiendo, ¿sí? Y aparte, el sector privado transnacional se aprovecha de la situación de debilidad para sacar todavía más ventaja. Claro, porque en definitiva lo que se entiende es que a cambio de nada, incluso, porque lo único que vemos es una negociación donde nosotros aplicamos una ley que piden, pero no les pedimos ni garantías con respecto a determinadas cuestiones sobre cómo se va a distribuir esa vacuna. Habría inmensos mecanismos para poder negociar, incluso cómo esos laboratorios venden otros productos en nuestro país. Incluso, no negociarlo a raíz de un país, sino a través del Mercosur, a través del Unasur, no sé, hay miles de resortes para poder tener mucha más fuerza que una farmacéutica, que hoy representan las principales empresas, una de las principales tipos de empresas a nivel mundial. Javier, un placer. Gracias por ayudarnos a pensar esto. Esperemos que en el Senado haya algún recambio con respecto a alguna modificación en esta ley. Y bueno, estaremos muy expectantes y seguramente volveremos a consultarte para ver cómo avanza esta ley que no se aprovechen de la necesidad, ¿no?, como suelen hacer. Sí, tal cual. Tal cual. O sea, esa es la situación. Así que hay que ponerle muchísima atención a estos temas como para que precisamente el árbol no nos tape el bosque. Javier, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Era Javier Echaide, es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Internacional, investigador del CONICET y hablamos de esta ley, ¿no?, que garantiza a los laboratorios tranquilidad jurídica. Ahora, otra vez, ¿no?, de esto se habla de cuando se habla de soberanía. No lo podemos negociar de otra manera, no podemos tener un mensaje en términos internacionales con mayor fuerza. Digo, es hora de que los latinoamericanos no nos dejemos sobrellevar. Ojo que esto lo va a votar Italia, seguro. Lo va a votar en los principales países del mundo, pero son momentos donde tenemos que poder marcar la soberanía. Pero bueno, esperemos que se pueda revertir en el cenado. Vamos a una pausa y ya venimos con Chile, con coronavirus, hay un montón de informes. Las tres medidas para bajar el dólar que propuso el ministro de Economía, todo eso después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.